En la actualidad hay dos proyectos en el área de Achavasqueira que vinculan infraestructuras hoteleras y termalismo. Por un lado se encuentra el de Aje Copasa Inmobiliaria que ya presentó en su día un proyecto en el Concello para la construcción de un doble edificio destinado por un lado a residencial y otro de siete alturas para oficinas y 16 viviendas, aunque susceptible de convertirse en hotel si se llegaba a un acuerdo con una cadena hotelera. Según fuentes relacionadas con el proyecto, la titular de los terrenos está tramitando con industria al aprovechamiento del agua, proceso que inició hace ya unos dos años. En todo caso, este ámbito, al igual que el resto de la zona termal de la Ribera del Miño, ha sido incluido en la ordenación urbanística provisional que aprobó la asunta el pasado octubre. Además de esta circunstancia, otra empresa del sector hotelero ha realizado ya los primeros pasos para iniciar un proyecto empresarial en el ámbito de Achavasqueira y, de hecho, podría haber adquirido ya terrenos en la zona con este propósito. En todo caso, el desarrollo termal de la margen derecha del río está pendiente también de la aprobación definitiva de los documentos urbanísticos que proyectan los distintos usos de los solares de la zona.